Ahora recibimos con mucho gusto, aquí en Venga la Alegría, Pamela Verdirame. ¡Hola! Viene de rojo, haciendo honor a su equipo. Pamela, ya pasaron algunos días fuera de esta competencia tan demandante. ¿Cómo te sientes? Ay, pues, contenta de estar de regreso. La verdad, ya extrañaba mucho a mi familia, pero sí triste de irme. La verdad, no me quería ir. Creo que fue muy pronto mi salida. Extraño mucho a Eliud, la verdad. Lloramos. Yo lo vuelvo a ver y lloro, y vuelvo a ver mensajitos y lloro. O sea, todavía no lo supero, la verdad. Pamela, este noviazgo, porque ya te pidió que fuera su novia y aceptaste. Ya tiene novio, ¿eh? Ya tiene novio, Pamela, te lo recordamos. Pero esto ya venía como calentándose poquito a poquito antes de que entraran a Hexatlón, pero ahí se consumó. Sí, sí, sí. O sea, antes de entrar estuvimos coincidiendo en muchos viajes. Yo fui a Veracruz a verlo, él fue varias veces a Monterrey. Y ya cuando entramos juntos, ahí fue que... Porque convivieron. O sea, quieras o no, estaban a distancia. Sí, sí, sí. ¿Viste que ayer te dedicó una? Una medalla, pues, una medalla. ¿Sí viste o no? Sí, sí, sí. O sea, no puede ver el programa, está en el aeropuerto, pero ya después vi el videíto y... ¿Se quedaron? ¿Tienen alguna seña en particular que cuando él la haga es para ti o así? ¿Un mensaje de amor? Pues, como que no me dijo nada, pero siempre que le hacía así, según yo, es una pulsera que tiene con una P. Oye, Pame, Pame, digo, vimos cuando se abrazaron, algunas cosas que le dijiste, algo que le hayas dicho, que no nos hayamos enterado. No, nada. ¿Va a ver boda? ¡No! ¡Ok! Pasa a pasito. ¿Qué te dijo tu papá? Tu papá es una de las figuras más grandes para nosotros, los regios, que le vamos a los rayados. Entonces, cuéntame, ¿qué fue esa llamada que tuviste con él al salir de Exatlón? No, estaba súper contento, la verdad. Me dijo que estaba súper orgullosa de mí, que la verdad me vio luchar hasta el final y que con eso se queda. Y la verdad es que sí, me esforcé al máximo. Yo tenía muchísimas ganas de verdad de quedarme. Antes, muchos no saben porque creo que no salió en la tele, pero Carmelita, antes de empezar la última carrera, me dice, yo sé que a ti sí algo te ata aquí, a mí nada me ata aquí. ¡Ay, no! Entonces, ahí empecé a llorar, ya voy a llorar otra vez. ¡No sirve para el rating! O sea, porque estábamos como que aceptamos la medalla, no la aceptamos, y me dijo, Pame, tú decide, yo sé que a ti te juegan más cosas porque a ti hay cosas que te atan más aquí. Y si ahí, en ese momento me puse a llorar. ¡Nos vas a hacer llorar, Pame! ¡No era justo! Ya se me hizo lo mismo aquí. Sí, no era justo, pero estuviste muy cerca en la prueba final de quedarte. Sí. ¿Qué sentiste en ese momento cuando ya no pudiste? Fue horrible, o sea, la verdad, yo sentía que ya lo tenía. Hubo un momento donde yo tenía cuatro vidas, yo dije, ya estaba tirando muy bien, al final, o sea, me sentí que estaba encontrando el tiro mucho mejor. Y sí, en el momento que perdí, sí fue como... O sea, la verdad, lo primero que pensé fue, ya no voy a ver a Eliud. ¡Ay! Oye, Pame, a ver, yo tengo ahí unos pajarillos que andan volando por las playas de Hexatlón. Hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Pero ya que tienes el novio allá, o sea, los besos, pueden dormir juntos, todo. ¿O no? ¿A qué vas con tu pregunta? ¡Ay, sí! Y yo, pues... ¿Sí o no? Pues es que todas son camas individuales, así que no... Pero se pueden dormir ahí pegaditos, juntitos, abrazados. Solamente los que tienen la cámara abierta. ¿Una vez sí vimos que estabas pegadito, que te fuiste ahí a dormir con Eliud? Fueron dos minutos y justo los pasaron. Oye, Pame, ¿qué sigue para ti ahora que saliste de Hexatlón? Ay, pues ojalá regrese a jugar fútbol, la verdad es que sí me gustaría regresar, me voy a poner a entrenar primero que nada. Quiero regresar también a retomar mi carrera, que ya llevo como año y medio, que no estoy estudiando, entonces quiero... El profesor, la Eva Cante, si quieres, ahí está. ¿Qué le dirías a Eliud si él pudiera ver este video? No, pero no Eliud, ahorita ya es un superhéroe, ahorita ya es Black Force. Ah, Black Force. Es más sexy todavía. No, la verdad que estoy súper orgullosa de él, creo que ha hecho un excelente trabajo desde que me fui, lo he visto renovado, lo he visto con muchísimas ganas y eso me da muchísimo gusto, me pone muy contenta verlo tan decidido porque él de verdad cuando está decidido es imparable, o sea, él se plantea algo y lo logra. Mándale besos y apapachos por si acaso llega a ver este mensaje, Pame. Se lo vamos a mandar, se lo vamos a mandar. Mira qué guapa me veo. Ahí te está viendo, ahí te está viendo, se lo vamos a mandar. Te extraño mucho, mucho, te quiero, estoy muy orgullosa de ti, sabes lo mucho que te admiro y acá te voy a estar apoyando siempre, eso tenlo por seguro. Pamela Verdirame, muchas gracias por estar con nosotros. Rojo, nos emocionaste, nos hiciste llorar, gracias por todo lo que viste a Xatlón y estamos pendientes de todo lo que sigue para ti. No, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!